bueno chicos pues vamos a seguir con pascal weger y lo dejamos por aquí que tenemos que ir a la cima de la montaña chicos o sea tenemos que ir por aquí para que hay un tío coño no ha muerto trozo de hueso 3 a ver qué es esto el isil de cordura mira justo ahí hay sifleros por el pueblo parece que ha reunido una pequeña fortuna mira este es el puente que pasó un bicharraco y unos cuervos por detrás yo iba por abajo coño aquí hay un bicho sí un humano vivo a ostia comprar y vender vale 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 o sea puedo comprar cuchillos el isil de cordura polvo defensivo el isil a pro solo puedo comprar o esto mira puedo comprar voy a comprar tres cuchillos de estos comprar aceptar y vender esto lo vendo todo yo creo que esto vale vale a ver que puedo comprar más el isil de salud uno el isil de salud estos son diferentes regenera la salud lentamente durante 30 segundos solo puedes usar un efecto regenerador de salud a la vez teniendo en cuenta el peligro de usar pociones de salud durante los combates los mensajeros a ver que leemos más suele preferir beberse el isil de salud estos curación regenerando salud continuamente pues sí ese efecto proviene de uso de tejido obteniendo el mismo vale comprar compramos compramos vale entonces si hemos comprado eso tenemos que ir aquí uso rápido cuchillo lo vamos a poner equipar aquí el isil de salud aquí arriba equipar vale puso nota de bruja vale estos son los atributos que iré mejorando supuestamente aquí la barra que puse esta es la misión lista de labores fábulas escritos tenemos que ir ve a la cima de la montaña vale vale voy a equipar los cuchillos o sea tenemos que ir por aquí vale ahí tengo enemigos y esa casa por aquí es por donde me tenía que tirar hay un tío me iba a disparar con un arco vale por aquí es por donde me podía tirar vale pero si me tiro no entro tengo que tirar ahí arriba vamos a ver aquí arriba hasta aquí hay otro vale vale que es esto tío hablar con un huevo el huevo gigante siente tus pasos y se estremece alguien está aquí ayuda estoy en la cabeza ayuda 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 quien eres como puedo salvarte aquí lo tiene marcado o sea que puedo cambiar de una misión como yo quiera una misión como yo quiera o sea según el hija me puede cambiar la historia vamos a elegir la que está en amarillo como puedo salvarte vale vale aquí no podemos hacer nada encuentra la lágrima empedrada o sea que tengo otra misión vale por ahí puedo ir pero por aquí me queda algo me tengo que tirar ahí vamos a matar a este cambiar el objeto vale no se me ha disparado tú quédate ahí quieto cabrón que es esto vale he cogido un cuchillo me ha dado un cuchillo ese sí página de diario de un diario página de un diario encuentra la mira o sea que esto son misiones secundarias la fábula la odisea será la las misiones primarias y las fábulas secundarias escrito página de un diario topazo turbina vale son diarios que habrá que leer pero bueno no me voy a entretener a ver por ahí puedo ir ahí está la puerta que no podía abrir por el otro lado vale o sea que ya me puedo tirar por el tejado aquí hay un tío jerry ¿dónde está mi jerry? tú eres tú lo hiciste a través de la oscuridad tú tienes que ser un coreano sabía que la iglesia no nos abandonaría bueno vamos a elegir lo que pone en amarillo qué pasa en este lugar ¿qué pasa? la lluvia de Heddam está fading es demasiado fuerte para luchar contra los centros y los discípulos aquí han decayedido into monstruos ¿cuales de los discípulos sobrevive? un courier tomó los discípulos sobrevivelos a la mine dijo que había un tránsito que puede salvar Heddam ¿cuales encontré? sí la luz que encontramos fue tan brillante para disperse los centros en la mine entonces nos quedamos ahí y esperamos para ser rescatados por la iglesia ¿por qué te fuiste de la mina? ¿por qué te fuiste de la mina? entré a jerry entré a jerry le dio el tesoro para encontrar a mi jerry le dio el tesoro para encontrar a mi jerry veré lo que puedo hacer venga otra misión jaja a ver qué me da si encuentro a jerry vale a ver ¿dónde está la misión esa que me han dado? tiene que estar en el libro ah, coño, aquí estos dos una mujer en busca de su hijo la lágrima que era una mujer esa que me ha hablado antes es una mujer entonces mira, aquí tenemos un cofre melisir de cordura melisir de cordura me voy a meter ah he gastado un cuchillo algo me voy a meter cordura esto me pongo los cuchillos otra vez vale hemos abierto esa puerta o sea que me puedo tirar por el tejado para coger esa cosa que dejé antes que no podía subir, claro a ver ¿qué es por aquí entonces? es aquí abajo eso a ver qué me da pergamino abandonado pergamino abandonado vale otra escritura de estas o sea que ahora ya como hemos abierto esta puerta puedo salir por aquí y continuar por arriba a ver por aquí mira, hostia, está ahí otro bicharraco ahí fuera por aquí es el huevo ah, pues por aquí no puedo ir no, por aquí no es por aquí no es es por aquí bueno ahora me he perdido ¿qué pasa? no, sí, sí joder, sólo creía que se podía ir por aquí arriba es por aquí es que no había visto yo este este lado cuchillos arrojadizos, bueno mira, que viene muy... un garrote roto he cogido, mira, este... tengo que lanzarle cuchillos ¡ay! con un tiro menos cargo ¡ay! no lo puedo coger no lo puedo coger no lo puedo coger ¿otro diario? nos hemos encontrado otro diario ¿qué es este? un hombre tras una máscara supone engaños asegurados ¿cómo paso yo por aquí? ataque en salto, pulsa R o RT o sea, RB o RT al caer a ver ¡hostia! de un toque me los he cargado, tíos poción de salud ¿esto qué es? espora y ahí tengo otro comerciante vamos a guardar partida vale, ¿qué podemos ofrecer aquí? mira, había ofrecido dos veces vamos a ofrecer más trozos de hueso ¡hostia! ¡subir de nivel! mira esto esto donde, mira, tengo arriba señalado ¡ah! mira, que puedo subir esto vale pues voy a subir, yo creo que fuerza solo me deja subir uno más 5 aceptar aceptar aceptar, vale a ver os voy a ofrecer más todo otra vez a la X esto es para crear y aquí no tengo nada más descansar y recuperar lo único que me salen otra vez los enemigos caídos vale pero me recupero vamos a hablar con este venga, vamos a hacer negocios contigo comerciar, marchate comerciar comprar, 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 comprar no puedo comprar nada o sea que tengo para vender vamos a vender a ver con la rota esto todo esto yo creo que no sé, no sé si va a dar para algo este un tipo de algo que solía crecer sobre el coloso pero que acaba desprendiendo va, me voy a venderlo a ver a ver que tengo que subir nivel todavía espérate un momentito vamos a ver si con esto que me ha dado este puedo mira, puedo ofrecer más eh lo voy a ofrecer todo tío que si subir más nivel a ver que podemos subir por aquí y vitalidad defensa esto es defensa y fuerza subo otro 4 destreza tasa críticos vengo a aceptar vitalidad vamos a subir otro y ya no puedo subir nada más vale 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 y aquí tengo a este tío otros 4 trozos podría haber ahí y aquí bueno no vamos mal y ese tío ahí eh eh que viene cabrón puedo ir por ahí por aquí y por aquí arriba también puedo ir cogemos eso por aquí puedo ir por dónde voy por aquí por ahí no hay mapa esto no me da a mí que por aquí no es una campana por aquí no va a ser no no se puede entrar vale coño este ya lo había matado yo vale vale más trozos de hueso esto viene bien eh los huesos por aquí he guardado eh eh corre 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 vete vete pero vete me voy a curar ahora mismito me curo y me curo joder tío es que se te meten ahí los dos ven 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 si luego estos son fáciles de matar pero como te vengan dos cola rota vale devuelve el abrigo devuelve el abrigo por aquí no puedo ir por ahí tampoco vale o sea me toca ir por aquí ahora esta es la mina no ah vale lo de la mina lo que tenía que que buscar a jerry creo ay me falta cordura a ver que suba la cordura tengo esta vida aquí también no sé y si me meto esto voy a dejar los cuchillos ostia ahí hay algo por aquí que hay me voy a curar que ahí hay algo grande voy a matar a este primero mira mira aquí hay algo y ahí hay unas escaleras vamos a matar a este no vamos a jugar vamos a dispararle joño que poco le quito ostia corre 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 oh oh socorro eh ostia ostia me vete 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 corre 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 me voy a curar eh ah si no tengo ah si tengo una para curarme ostia corre corre me voy me voy me voy a ver que tenía yo para que curar algo esto ostia cabrón este lo que uy que poco me cura esto tío cordura vale a ver si me cura entero ah pues me está curando bastante esa mierda pues yo me espero a que me cure entero se ha frenado ahí tío oh te mate cabrón mira buen truco porque te va se pone en su sitio en el número inmundus y dones se puede usar el inmundus y sus fragmentos en los altares para activar dones consigue nuevos movimientos y fortales lacer a los personajes personajes osea que voy a cambiar de personaje seguramente ahí se vería algo como una ruleta que es esto tío la grima y a ver ¿Quieres comerte el huevo del portador? Pues lo comeremos Un mundo se vuelve ligero Piedad del portador Te has tragado el huevo del portador Por tanto, también su misericordia para ti El mundo ya no es lugar cruel y trabajoso Y todo tipo de sufrimiento puede ser superado con facilidad Si llega el día en que no puedes soportar la misericordia Vuelve a la estatua del portador O sea, ¿tengo que volver a la estatua esta? No lo sé A ver, ¿por dónde tenía que ir? Por aquí he venido, o sea, por aquí arriba Sí, que había una escalera por aquí Vale Eh, sube Me está gustando el juego, eh Vale, ahí tengo una puerta Y aquí que hay un cofre Vale Cogemos Inmundus Astillado Ahora vamos aquí a guardar Y a ver que podemos subir Recuperación Mira, tengo Dos marcas arriba Me ha salido otra cosa nueva Arriba Esto Vamos a ofrecer todo esto primero Vamos a subir de nivel Todo lo que podamos Vale, solo puedo subir uno ¿Y esto qué es? Eh, ah, para crear Cráneo de delirium Piedra básica No puedo creer nada de esto O sea, que de eso nada Y descansar Y me salen todos los enemigos Bueno, esto lo vamos a hacer lo último Vamos aquí arriba Que puedo subir No sé si subir fuerza O aguante Aguante Me sube Doce Energía Defensa Tres Y ataque ¿Qué será esto? Mira Es que ataque Me sube Defensa Lo voy a subir Ataque Me sube Defensa Y ataque Algo Vale Vale Y esto es lo que nos han dicho antes de Desbloqueo dones Puede desbloquear dones en los altares Usando materiales de inmund Hay cuatro tipos de inmundus Inmundus Astillado Inmundus Cristal Inmundus Llamante inmundus Se necesitan materiales de mayor nivel Para desbloquear dones más poderosos Vale Yo antes he conseguido el ¿Dónde está? El astillado Inmundus Astillado ¿Qué es esto? Ah mira Puedo manejar esto aquí ¿Este ya lo tengo? ¿Asignar? Consume inmundus Astillado Mira Y este también lo puedo Vale ¿Y este? Este ya no Esto se tiene que girar ¿No? A la flechita esta Esto es Cordura 0 de 3 Nada No puedo 0 de 3 Tampoco Necesitas Inmundus Astillado O sea que podría haber Mejorado algo de esto En vez de haber mejorado Mira Estos dos ya los tengo Vale Bueno He mejorado el ataque ¿No? Castigo Ataque De la embestida Bueno Yo creo que está bien Vale Aquí tenemos los diarios En vez de a la cima de la montaña O sea que todavía tenemos que seguir a la montaña Chicos Así que vamos a A descansar aquí Que nos dé toda la vida En toda la vida Y aquí Bueno chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Tenemos que continuar con Con buscar la cima de la montaña Como pone ahí Vea la cima de la montaña Pero bueno Se nos ha agradado un poquito el vídeo Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Un buen like Y nada Hasta el siguiente vídeo Chao Chao